Que Buen Regalo Que Buen Regalo Respirar y así decirte al oído Que como tú no existe nadie más Que valoro el amor que me das Porque al besarte pude entender Que en tus labios todo lo encontré Y es que tú eres para mí perfecta Como la belleza de un atardecer Hasta que sueño despierto Y así pasará el tiempo Contigo siempre estaré Y es la misma tierra No que no Y aquí es donde yo me quiero quedar Toda mi vida vivirla contigo Ser yo el motivo de tu suspirar Y así decirte al oído Que como tú no existe nadie más Que valoro el amor que me das Porque al besarte pude entender Que en tus labios todo lo encontré Y es que tú eres para mí perfecta Como la belleza de un atardecer Hasta que sueño despierto Y así pasará el tiempo Contigo siempre estaré ¡Suscríbete al canal!